Cuando invitas a tu tía Jata de los 15 años con Caireles, wey, ahí está, y agarrando un palo pa' variar. ¡Órale, vas, pulera! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper viendo lo mejor el día de hoy y bienvenidos sean a su sección favorita de este canal, Mago RG1, esta sección donde si pasa algo muy relevante en redes sociales, no nos esperamos a que haya un noticiero tal cual, sino que les informo al momento. Y es que como ustedes seguramente vieron si ya estaban suscritos a mi canal, en el video de ayer les mostré la verdadera razón por la cual, pues terminó, no comenzó, terminó por desencadenarse esta riña entre Mujer Luna Bella y Just Stop. Y si no lo han visto, bueno, aquí se los dejo. Cuando invitas a tu tía Jata de los 15 años con Caireles, wey, ahí está, y agarrando un palo pa' variar. ¡Órale, vas, pulera! Muy bien, ahí está, ustedes lo acaban de ver, yo ya lo había puesto en el video de ayer, porque así somos en Mago RG1, siempre informamos al momento. Y bueno, el día de hoy, Jocelyn Hoffman y Mujer Luna Bella han hecho dos videos contestándose una a la otra respecto a lo que tú acabas de ver ahorita, y respecto también a unos temas que se remontan al 2013. Y ahorita te vas a enterar en este video por qué se remonta específicamente a Octubre del 2013, porque tenemos la información al momento. Bueno, como de costumbre, yo me encontraba investigando en nuestra red social favorita de este canal, bueno, además de Instagram, Twitter. Y aquí yo busqué Mujer Luna Bella arroba Just Stop, después filtré mi búsqueda y le puse a personas que sigo. Yo sigo a ambas YouTubers, como ven yo sigo a Jocelyn Hoffman y a Mujer Luna Bella, que por cierto también me sigue. Una excelente persona Mujer Luna Bella. Y me encontré con un tuit que no ha borrado Just Stop, que se remonta al 24 de Octubre del 2013, que dice Mujer Luna Bella es una basofia de la sociedad, solo denigra a la humanidad. Qué tristeza lo que es no tener educación. Bueno, la primera persona que subió un video a esta plataforma fue Mujer Luna Bella, que lo acaba de subir hace apenas 7 horas y ya cuenta con un millón y medio de visualizaciones. Pero está muy reñido, tiene 96 mil likes y tiene una tremenda cantidad de dislikes. Por su parte, Jocelyn Hoffman también hizo un video respondiendo a este video de Mujer Luna Bella. Les voy a reasumir rápidamente para que estén enterados qué es lo que dice Mujer Luna Bella en este video que se titula Un mensaje para Just Stop. Lo que desencadenó esta riña, estos dos videos, fue lo que tú acabas de ver, lo que yo te mostré primero aquí en MagoRG1. El Instagram Story de Jocelyn Hoffman, cuando se encontraban celebrando los 30 años de su hermano Ryan, ahí estaba Luna Bella y Jocelyn Hoffman. Y esta Jocelyn, pues le dijo que era una naca a Mujer Luna Bella y lo hizo público. He ahí lo triste, lo difícil de esta situación. ¡Qué vergüenza! Y bueno, ¿qué nos dice Mujer Luna Bella en su video? Nos dice que ella conoció a Jocelyn gracias a que ella comenzó a colaborar con The Brian Show. Y también nos cuenta en su video que la conoció por primera vez de vista en una reunión a la que fueron en Aguascalientes y que Jocelyn le hizo una cara fea, además de estarse burlando después de ella cuando Mujer Luna Bella se besó con esta Kaeli. En fin, nos cuenta cómo ha discriminado Jocelyn a Mujer Luna Bella a lo largo de 5 años, que ha hecho varias menciones en algunos videos suyos, tweets que tú estás viendo en tu pantalla. Y además, un dato muy importante que nos dice casi al final de su video, por ahí del minuto 16, es que ella estuvo a punto de agarrarse a trancasos a Jocelyn en la fiesta. De hecho, menciona que la tuvieron que controlar The Brian Show y su novio para que no le soltara un golpe a Jocelyn. Pero del coraje le soltó un golpe a la pared. Y vean ustedes nada más cómo quedó su puño todo morado, porque ella obviamente tenía coraje, porque lo que le dijo Jocelyn no es ninguna gracia. Básicamente, a eso se resumen sus 20 minutos de video. Además de contarnos también cómo fue difícil su infancia, ¿no? Cómo ella se vio en la necesidad de prostituirse para sacar a su familia adelante. Dice que Jocelyn es una mujer rubia, güera, de ojos verdes, que es millonaria y que por eso tiene esa actitud. Aunque bueno, hay mujeres que pues tienen más dinero que Jocelyn, que son más guapas, que son rubias y que son a toda madre, ¿no? No porque seas rubia y tengas mucho dinero y hayas estudiado en la Ibero o en la Nahuac, una de las mejores universidades privadas de la Ciudad de México. Quiere decir que todos tienen ese comportamiento, ¿no? Por supuesto que no. Por su parte, el video de Jocelyn lo acaba de subir hace dos horas. Se llama Respuesta Luna Bella, tiene medio millón de reproducciones y tiene 106 mil likes versus 16 mil dislikes. Esto quiere decir que el video de Jocelyn tiene mejor aprobación que el de Luna Bella. Pero, ¿qué es lo que nos dice Jocelyn Hoffman en esos 12 minutos? Ella se justifica, justifica sus actos de bullying hacia mujer Luna Bella diciendo que sí, que sí piensa, que es una naca. Y que si ella se tuvo que prostituir para sacar adelante a su familia, dice Jocelyn, que cuando Ryan y ella eran chiquitos, tuvieron problemas económicos y que ella jamás tuvo que prostituirse. Les estoy resumiendo toda la polémica en este video, lo más importante. Jocelyn se la pasa justificándose diciendo que pronunció mal su apellido, que dijo Hoffman en vez de Hoffman. O sea, la máscara de este problema es sí, mujer Luna Bella versus Just Stop. El verdadero problema es la discriminación y la segregación de ciertos grupos sociales en nuestra sociedad. Ese es el verdadero problema. El bullying no es justificable en ninguno de los casos. Tú no puedes estar juzgando a cualquier persona por su oficio, llamando a las personas con adjetivos calificativos denigrantes. Cuando invitas a tu tía Jata de los 15 años. Eso es bullying. No hay ninguna otra manera de llamar a esto. Y seguramente va a haber un capítulo de La Rosa de Guadalupe acerca de todo esto. Cabe mencionar que también Mujer Luna Bella se dio cuenta en la entrevista que le hizo a Dela Micha, a Just Stop, que cuando esta renombrada periodista mexicana le preguntó a Jocelyn, oye, ¿quién es Mujer Luna Bella? Ah, es una prostituta. La manera en la que te expresas de ella es muy baja. Y todavía sinvergüenza diciendo que sí, que te sigue pareciendo una naca. ¿Y en qué baso mis opiniones? Tú te estarás preguntando. Bueno, yo las conozco a las dos en persona. He tenido mayor oportunidad de dialogar con una bella. De hecho, hicimos un video juntos y es una excelente persona que le ha chingado en la vida. Sé que no todas las personas que pasan necesidad se ven en la necesidad de prostituirse para traer alimentos a su familia. Pero bueno, cada quien hace lo que puede dentro de sus posibilidades para sacar el pan. Que Jocelyn diga que tuvo una infancia difícil, seguramente no fue en las mismas circunstancias que la vivió Mujer Luna Bella. No es lo mismo. Y quiero aprovechar este video para decirles que yo, cuando tenía 16 años, vendía gelatinas. Y se los digo porque hay muchas personas que se burlan en Twitter, que dicen, Mira mamá, el niño que vendía gelatinas ahora es youtuber. O sea, en ningún momento me denigra a mí decir que a los 15, 16, 17 años yo vendía gelatinas para sacar un dinerito extra. Al contrario, me dignifica porque gracias a eso estamos donde estamos. En fin, dale pulgar arriba a este video si tú eres Team Luna Bella y dale dislike si eres Team Just Stop. Antes de terminar este video quiero decirles que la información para que recomiende sus videos siempre se las dejo aquí abajito en la descripción. Si quieres que recomiende un video tuyo, simplemente ve la descripción porque hay ofertas. Y el día de hoy les quiero volver a recomendar un video genialísimo que ya había mencionado. De un amigo que tiene un canal que se llama No Aguantas Nada. Y de verdad hace unos retos muy extremos. Les voy a dejar un pequeño fragmento de uno de sus videos para que ustedes lo vean. Te dejo un enlace directo a su canal y a su video aquí abajito en la descripción. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más bugs. Un like es un kilo de ayuda. Bye.